Aprendimos a quererte Desde la histórica altura Con el son de tu bravura Le puso servo a la muerte Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante de Guevara Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!